Hoy os vamos a hablar de un club muy curioso. Nos estamos refiriendo al Derry City, que empezó a competir en la Liga de Irlanda del Norte, pero que a mediados de los años 80, empezó a jugar en la Liga de la República de Irlanda. El Derry City Football Club, tiene su sede en Derry. A pesar de proceder de una ciudad de Irlanda del Norte, el club compite afiliado a la Asociación de Fútbol de Irlanda en la Liga Irlandesa de Fútbol, por motivos de seguridad derivados del conflicto de los Travals. Cuando disputa competiciones internacionales, también lo hace representando a Irlanda. El club juega sus partidos en el Estadio de Brandywell, con un aforo para 7.700 personas. La equipación del conjunto está compuesta por una camiseta a rayas rojas y blancas, de donde proviene su apodo de los Candistripes. El equipo también es conocido como The Red And White Army, que en inglés significa, el ejército rojiblanco, o por el nombre abreviado de Derry City. El club fue fundado en 1928, e inicialmente jugó en la Liga de Irlanda del Norte, ganando su única Liga de Irlanda del Norte en 1965. También logró tres Copas de Irlanda del Norte. En 1971, debido a los problemas de inseguridad generados por los enfrentamientos entre católicos y protestantes, los partidos no pudieron ser jugados en Brandywell. El equipo pasó a jugar sus partidos a 30 millas de distancia en Colerain. Al año siguiente, las fuerzas de seguridad no permitieron volver a jugar partidos en Brandywell, lo que junto a la insistencia de la Liga de Irlanda del Norte sobre lo insostenible de la situación, llevó al club a abandonar la Liga. Tras 13 años jugando tan solo en categorías inferiores, el club se unió a la First División de la Liga Irlandesa en la temporada 1984-85. Tras lograr el título, ascendieron a la Premier David Chan de Irlanda, donde permanecen hasta hoy en día. Desde entonces el club ha logrado los títulos de Liga en 1989 y 1997. Aparte, cuenta también con cinco Copas de Irlanda, la última de ellas en 2012. Y también ostenta diez títulos de la League Cup Irlanda, siendo el club con más copas en esa competición. Para lo que es común en la Liga Irlandesa el Derry tiene una relativamente gran masa de aficionados. En el año 2000 estuvieron a punto de desaparecer, pero una serie de iniciativas por parte de los aficionados, y los ingresos de partidos amistosos contra equipos como el Manchester United, Barcelona o Real Madrid, el club logró recuperarse. En competiciones europeas, tiene un amplio historial de participaciones, pero nunca ha podido pasar de la tercera fase de clasificación. En 2017, fue encontrado muerto en su habitación, el capitán del club, Ryan McBride. Ese hecho tuvo un gran impacto y conmoción en la afición del Derry y en el fútbol irlandés. Al capitán fallecido se le rindió un gran homenaje. Gracias. 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 Gracias.